La gastronomía es una parte esencial del arte francés de viajar que ahora celebra DS Automóviles. En el marco del lanzamiento del DS4 Sprit de Voyage y del DS7 Sprit de Voyage, la marca parisina presenta un baúl culinario. Centrándose en el enfoque estético y cultural de los viajes, DS Automóviles ha colaborado con la Malle Bernard para crear este exclusivo baúl. Diseñado por DS de Sim Estudio París, Julien Dumas y Lamal Bernard, el baúl culinario de DS Automóviles presenta materiales de alta calidad con cuero a una panel exterior en un color gris perla idéntico al de la colección Sprit de Voyage y alcántara en el interior para recubrir los paneles de álamo de los barriles de madera. El relieve está aplicado con la firma Sprit de Voyage. Los detalles también presentan firmas caracterizadas con inserciones en relieve Clus de París en los asideros, cierres de joyería aniquelados y asas de correa de cuero cosidas a mano.